Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de FIFA 16 y nada, habéis visto que habéis tenido streaming hoy, todo parece ser que ha ido bien, o sea, cosa que me sorprendo porque la verdad esperaba que hubiera problema de conexión o que hubiera ligado algo con el streaming y la verdad ha ido bastante bien y nada, como veis estamos jugando las semifinales de la copa inicial, ya sabéis que gano la copa, o sea, yo lo digo anticipado, comienza a llegar a la final y todo eso porque bueno, estamos en una temporada de las temporadas igual, las voy a ganar todas, o sea, todas las que os traiga sea contra gente online, o sea, contra tal, primero la voy a preparar y me la voy a grabar entera y hasta que no la gane no voy a traer ni el primer episodio, o sea, es lo que hay, lo único de las temporadas mola más porque no sé si voy a empatar el partido, si lo voy a perder, si tal, aquí pues bueno, pues, sabes, como son fases eliminatorias, pues es lo que hay, pero bueno, la verdad es que el streaming, como os comento, ha ido bastante bien, así que mañana haré otro a eso de las 5 o de las 6, también será de FIFA, de momento serán de FIFA hasta que la siguiente semana sea el Assassin, que creo que lo haré online, la campaña entera, o ya veré, dependiendo de la respuesta que tengan los streaming y tal, pues lo haré en capítulos o además, porque a lo mejor interesa más, o si os gusta más que haga streaming de FIFA, luego suba el Assassin en capítulos o como sea, o sea, que ya veré, dependiendo de vosotros y como vayan, como vayan los streaming, pues ya veré, ya veré lo que hago, pero vamos, ha ido en general bastante bien, se ha resubido bien y demás, lo único que bueno, ya para la siguiente vez, pues prepararé la miniatura, aún así, os subiré ahora la miniatura del streaming y toda la movida y ya sabéis, o sea, si sigue yendo bien, pues se harán más streaming, o sea, ya empezamos desde mañana, más o menos los horarios van a ser, los martes y jueves van a ser en plan a eso de todo, vamos a empezar a partir de las 3 hasta las 5 y media o por ahí, y luego, pues los lunes y miércoles, pues va a ser a partir de las 5 o 6 o una cosa así, pues me pondré y demás, porque tengo yo cosas que hacer y demás, y no puedo, no puedo subir los streaming al mismo, en el mismo horario siempre, y luego los viernes, fines de semana y tal, pues dependiendo, a lo mejor algunos días serán por la mañana, otros días serán por la tarde, o a lo mejor llego y subo, hago streaming en Twitch, que también tengo ganas de Twitch, y a lo mejor hago algún streaming por ahí, o ya veré, o sea, que eso ya lo iré viendo, pero vamos, Duffman's ha estado bastante bien hoy el streaming, aunque han estado algunos, pues, tocando las narices, como siempre, pero bueno, da igual, o sea, a mí en general, me ha gustado que lo pudiera subir en 720p, que estaba en 720p, lo subí directamente desde la play, la verdad, esperaba cargarla en algo, pero la verdad, no ha habido problema ni con el evento, en una historia, y ha ido más o menos bien, lo que es, en aire, con mucho retraso, a la calidad que lo tenía, también hay que decir que he mostrado bastante la condensión, y la verdad, está bastante bien, lo único que, bueno, seguiré subiendo los episodios, de más o menos, me voy informando al equipo, pero bueno, o sea, los que ya habéis estado en el streaming, si no lo tendréis resubido, podéis ver los avances que hay en el equipo, pero subiré, o seguiré subiendo vídeos con los cambios que le hacen en el equipo, para que veáis la progresión, o sea, lo que veáis en el streaming, por nada, como tengo los vídeos más o menos preparados, y tal, pues, siempre me mola ir, tenernos, como digo, preparados, y no, en plan de grabarlos el día antes, o sea, lo grabo y los comento el día antes, o el mismo día, pero me gusta tener ya los jugadores fichados, y tal, no es decir, llegar un día, y decir, mira, no tienes ni el vídeo, ni el jugador fichado, tienes que fichar al jugador, tienes que hacer el vídeo, luego lo tienes que comentar, luego lo tienes que subir, tienes que hacer la miniatura, me mola ir un poquito, con más, digamos, como, con ventaja, así que, es lo que hay, pero bueno, la verdad, ha estado bastante bien, como digo, el streaming, y nada, aquí, como veis, le metimos un patiso increíble, en lo que es la copa, porque, bueno, o sea, aquí tenemos un equipo, malo comparado con el que tenemos ahora, pero bueno, ahí la copa inicial, yo digo, que subimos temporada, vamos, ya, por ejemplo, los que habéis estado en el streaming, pues, veis las temporadas en las que estamos, ya, y demás, pero bueno, intentaré, primero traeros, para también un poquito, os traeré un partido, contra un tío multijugador, y luego os traeré, un partido, o un vídeo en el que, bueno, un partido, pero, un vídeo en el que os traigo, el estadio que tengo Santiago Bernabéu, y, y luego también, lo que es la equipación, y luego ya me pondré a subir una temporada, o online contra la gente, o contra la máquina, o sea, quiero subiros todos los torneos, en plan, todas las temporadas contra la máquina, y ya sabéis que hay, división 10, y hay cuatro competiciones, pues, os quiero traer todas, os quiero traer contra la gente, contra la gente os traeré, a lo mejor, repetiré las temporadas citadas, porque no es lo mismo, porque no es lo mismo, contra la máquina, que son los mismos equipos, contra la gente, pues, bueno, que no puedes tener más suerte, y que te toque, o sea, la división 10, gente como me ha tocado a mí, con Cristiano Ronaldo, que es que tú no sabes cómo reparte eso, o sea, que, ahí a lo mejor retipo un poco, pero, por lo demás, nada, no es nada, ya no es nada, aquí ya veis, los golazos que meto, y es que, estoy fichando gente, que tengo mucho ritmo, porque la verdad, es que corre, no te pilla las defensas, no te pone a hacer falta, o sea, que me ayuda a mí, a la hora de, de que no se me lesione la gente, porque si no me llegas a tocar, o si no me llegas a hacer una entrada fuerte, pues, no se me suele lesionar a la gente, y nada, ya sabéis que favoritos, al final ya veis que es un 11-1, y nada, ya sabéis que mañana tendréis streaming a esos de las 6, y nada, ya sabéis favoritos, Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós